Música Vamos a tener dos monstruos, dos o tres monstruos que se alimentan de nombres Van a ir al frente de una persona, preguntan el nombre, su nombre? Josué Josué Entonces yo tengo que hacer tres veces saltando el nombre de él Josué, Josué, Josué Pero duro Cuando lo digo, se pega y tenemos corriendo, no se vale al de la par, tienen que estarse cruzando Corriamos, corriamos, corriamos ¿Nombre? Keila Keila, 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 Keila La primera, la segunda Corre, corre Sarai Sarai, Sarai, Sarai Entonces va a ganar el monstruo más comelón El que devore más nombres, al final contamos, si, cuantos tienen, de acuerdo? Hasta que todo el equipo grite el nombre, se integra al monstruo Estamos listos? Listo Okey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, monstruo de Honduras. ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien, aplausos, aplausos. El monstruo colombiano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Garagua! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Suscríbete!